¿Qué pasó con Nicaragua? ¿Qué pasó en El Salvador? ¿Qué pasó con Guatemala? Cuando el sistema se restaurece el problema, desaparece. Cuando el neoliberalismo rompe una revolución, la verdad salta a la vista. Que la violencia es la que sostiene el sistema capitalista. Dijo la zorra a mis gallinas, yo vengo a protegeros. Y se comió a todas mis niñas y me dejó sin huevos. Lo que da más beneficio es la industria militar. El mundo es pagentilista y la violencia es la que sostiene el sistema capitalista. La miseria es ignorancia, la ignorancia es clavitud, las cadenas metalurgia. Cuando el sistema se restaurece el problema, desaparece. Dijo la zorra a mis gallinas, yo vengo a protegeros. Y se comió a todas mis niñas y me dejó sin huevos. Antes con la dictadura y ahora con la libertad, somos menos que basura. Cuando el sistema se restablece el problema, cuando el sistema se restablece el problema. ¿Qué le pasa a este puto cacharro que ha dejado de funcionar? No se ve la tele en el barrio ni tampoco en la ciudad. Hemos salido a la calle, todos los bares cerraos. Algo extraño está pasando, me siento descolocado. Y la tierra de jardincitos donde los perros solían cagar. Todos han desaparecido y hay casas nuevas en su lugar. La gente, si no hay más remedio, se empieza a relacionar. Discumbios, fuego, asesinatos, lo mejor de cada cual. Millones de telespectadores no se pueden equivocar. Al ver si atrapados en su vida de mierda, se suicidan en el sofá. A pesar de las apariencias, nada ha cambiado en realidad. El mundo sigue lleno de sofis, viviendo en plena libertad. Qu ver si atrapados en su vida. A la libertad, los débiles gimen mientras los atrastan, sus quejas son olvidadas Estamos saliendo de la situación y vamos a darle pronta solución Y ahora yo me doy la vuelta y al salir cerrar la puerta ¿Qué podemos decir? Dice la mayoría, ¿qué le vamos a hacer? Si no hay solución, no queremos saber, no hay ninguna salida A ver, ¿qué dicen de arriba? Un poco de calma, tan grave no es Hagan otro esfuerzo hasta fin de mes Mientras tanto, yo contento, ¡gozamos del presupuesto! Os jodéis si os calláis, no sé de qué os quejáis ¿Qué cojones queréis? ¡Me estáis manchando la alfombra, cabrones! Duro y conformista sin civilizar, ven a nuestros brazos, déjate domar Si eres joven y rebelde, Coca-Cola te comprende Y los ricos se agrupan en la lucha final, mientras van cantando su internacional Le pasan a Dios su tanto por viento y el mundo es una bomba de tiempo Así, así, así es la vida Así, así, así es la vida Así es la vida, así es la vida Te puedes acatarrar Hijo puta de llave, asesino del poder Cerdo y fértil y ladrón, gusta, no confies Cuando era más joven, yo te quería matar Era un intolerante, fácil de adoctrinar Pero ahora he cambiado Sé lo que hacer y qué decir Y digo, ¡Viva España y viva el rey! ¡Viva Dios, viva Galén! Al servicio siempre fiel, mi constitución Se produjo un cambio en cuanto tuve pasta Un poco de comodidad te quita la ignorancia Pido tu perdón, con el corazón Perdón, perdón, perdóname cabrón Me arrepiento de lo que dije Lo dije sin reflexionar Porque no lo olvidamos todo Estoy aprendiendo a bailar Pido tu perdón, con el corazón Perdón, perdón, perdóname cabrón Hijo puta de llave, asesino del poder Cerdo y fértil y ladrón Gustano, confies Cuando era más joven, quería matarte Aunque tontamente fue fácil comprarme ¡Viva España y viva el rey! ¡Viva Dios, viva la ley! Al servicio siempre fiel, mi constitución Me arrepiento de lo que dije Lo dije sin reflexionar Porque no lo olvidamos todo Estoy aprendiendo a bailar No debí llamarte asesino, hijo de puta Pejo ladrón corrupto Gustano, repugnarte, muérete Coctúrame con odio sádico, disfrútalo Sálvame de mí mismo por el terror Hazme daño, destruyeme Con el apoyo moral de la ley Incomunícame, encapúchame, trasládame Aterrorízame, golpeame, amenázame Hazme perder la noción de la realidad Hasta que firme tu declaración Solo espera del juez que se ría de mí Último cantador Y el médico forense mirando a otro lado Aunque muera abogado, de oficio abogado Es que va a estar callado La prensa informará del fútbol mundial Trompeme la cabeza contra la pared Hazme daño, destruyeme Con el apoyo moral de la ley Asfixiame aplicándome las nuevas técnicas Jódeme el cuerpo con tus descargas eléctricas Déjame oír como están gritando los demás Como machacas a mis colegas Solo espera del juez que se ría de mí El médico forense y volvió por Bilbao Aunque muera abogado, de oficio abogado Que sepa estar callado La prensa informará del tiempo La democracia no tortura Nadie se come el marrón La democracia no tortura La democracia nunca pide perdón Hazme daño, destruyeme Tortúrame con firmeza y rigor Hazme daño, destruyeme Para salvar a la puta nación ¡Puta, puta, puta nación! ¡Ey! Demasiada información Anulando mi cerebro Destruyendo mi opinión Menú bien equilibrado Nutritivo y muy variado Entre meses y asesinatos Vamos con el primer trato Sopa de comportamiento Desviado y agresivo Esta lava de desgracias Sencillomista Con tropezones De policía Bocaditos de estudiante ¡Pulé de represión! De segundo un suicidio Con refrito de miseria O sentencias a la crema De justicia desnatada Barbacoa de ladrones Con guarnición de corbata Elecciones gratinadas Militares con patatas Y de post-epocresía Mus de elegancia Caliente o fría Monarquía al caramelo Sórbete de peligro Macedonia de mentiras Compota de religión ¿Un café? ¿Una copita? Café de guerras tribales Con un chorrito de sida Chupito de traficante Cortadito de petróleo Con gotitas de masacre Yo no quiero que me informes De los marrones Del mundo entero No voy a pagar la cuenta Bastante tengo Con mis problemas Yo no quiero que me informes De los marrones Del mundo entero No voy a pagar la cuenta Bastante tengo Con mis problemas No tengo el coño pa' ruidos No soy un privilegiado No tengo el coño pa' ruidos No soy un privilegiado No tengo el coño pa' ruidos No soy un privilegiado No tengo el coño pa' ruidos No soy un privilegiado Como los chulos también nos morimos Alguna vez me va a pasar a mí Por si acaso no lo cuento Aquí tenéis mi testamento Lo siento por mis herederos Me fundí toda la pasta ayer Y en cuanto lo dicho esto Ocurrió que el Menda se murió Viví la vida A mi manera No me dejé domar Jugué a mi propio juego Me jugué a bien o mal Moví los hilos De mi destino Fui el dueño De mi libertad Aunque tu envidia tenga sus motivos Algunas veces me tocó pringar Pero en total da positivo Así que el muerto no se va a quejar Viví la vida A mi manera No me dejé domar Jugué a mi propio juego Me fuera bien o mal Moví los hilos De mi destino Fui el dueño De mi libertad Viví la vida A mi manera A mi manera A mi manera Viví la vida A mi manera 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 Así que el muerto no se va a quejar Pa' chulo yo y pa' puta mi caballo Le vamos entrando Entra Un, dos, tres Lae, 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 lae Si el pasado y el presente se reflejan y no mienten Tengo que hacer algo por mi porvenir Ya no quiero ser yo, ya no quiero ser yo, ya no Mi paciencia tiene un límite y se acaba hoy Hoy voy a matar esta vida gris, quiero enloquecer Voy a ser el rey de Roma o el alcalde de Pamplona O el payaso que dispare sobre ti Entrar en otra persona o en los huevos de Mahoma Da lo mismo, quiero estar fuera de mí Me cago en puta, no me aguasco ni yo de lo guapa que soy Tonto Voy a ser un rico triste o el psiquiatra de la Virgen Cuando tuvo que contarle lo del niño a San José Hoy voy a matar esta vida gris, quiero enloquecer Voy a tirarme lejos y nunca volveré Que mañana es tarde y todo será igual Voy a tirarme lejos y nunca volveré Tiene miedo de su jefe y otros altos malhechores Y se entiende al mundo de los antiglobalizadores Acatando lo que mandan por un misero dinero Lo divierte y se detiene como debe hacer un perro Es Underdog, el perro policía Underdog, el policía perro Underdog, Underdog Underdog, Underdog Protegiendo a su rey bobo y a bancos depredadores Golpeando a los obreros pagados por los patrones Le da duro al emigrante, al drogata y al ratero Le das una gorra a un tonto y ya tienes un madero Es Underdog, el perro policía Underdog, el policía perro Underdog, Underdog Llega como un rayo Y acaba con los males Aunque tenga que enfrentarse Contra armas brutales Es Underdog Es Underdog El show de Underdog Nunca más vais a tener trabajo Ya nos necesitamos más Porque es mentira que se trate de una crisis El trabajo está muerto y este es su funeral Y se acabó Se acabó Es el fin Es el fin Ya nadie necesita al proletario feliz Nunca más vais a tener trabajo Ya nos necesitamos más Porque es mentira lo que dice el gobierno Nosotros les pagamos por reírse de ti Se acabó Se acabó Es el fin Si el trabajo está muerto que es un trabajador El puto sindicato está en el ajo también Mantiene su chollo por tenerte engañado Pero todo se acabó Pero todo se acabó Es el fin Es el fin Habéis perdido la lucha al final Nunca más vais a tener trabajo Ya nos necesitamos más Tenemos el dinero y toda la tecnología Y ahora que todo es nuestro no haces más que estorbar Si lo tenemos gratis paqueterio pagar Menuda puta mierda tu fuerza laboral Y se acabó Se acabó Es el fin Es el fin Es la internacional No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay no, no hay no 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 a los leones, vaya ojeras, tiene el papa, vampiro de Dios, vuelve al circo romano, cómete a los leones, baja a las catacumbas, y ya de paso, quédate allí. Cristiano muerto, mata a un cristiano, querido soldado de Cristo, cristiano armado, amor cristiano, todos los judas te besaron, seáis bienaventurados, mercaderes del Señor, él los manda a acumular, vuelve al circo romano, cómete a los leones, vaya ojeras, tiene el papa, vampiro de Dios, vuelve al circo romano, cómete a los leones, baja a las catacumbas, y ya de paso, quédate allí. Ya no resucitas tú ni los demás, y los pobres se han quedado sin curación, ya no multiplicas nada, y te bebes todo el vino, y te comes todo el pan, anda y pon la otra mejilla, que te quiero saludar, vuelve al circo romano, cómete a los leones, baja a las catacumbas, tonto de los cojones. En el auto de papa. No me interesa saber para qué nací, ni conseguir el equilibrio en mi interior, ni si la muerte es principio final, o si vagamos en la eternidad, de que me avisa un sueño, me traes sin cuidado, el misterio del tiempo a mí no me atrae, no me preguntes si me he preguntado, si el universo crece o crece o se contrae, eso nunca lo sabré, pero ya que estoy aquí, lo que yo quiero es tener, este pedazo de carro, que potencia, que sensación es, pasar delante de los milones, a toda hostia, con dos cojones, pa' que te mueras de envidia. La ciencia sirve pa' crear o destruir, es la miseria una inmoralidad, se debe hacer el amor o follar, o lo correcto es que te folles al amor, lo que me dais, lo que me dais es lástima, lástima, porque os ahogáis, porque os ahogáis en lágrimas, lágrimas. Siempre quise una respuesta para una simple pregunta, y ahora ya lo tengo claro, este es mi coche ideal, es un lujo para unos pocos, humanos de otra categoría, elegidos por el destino, es un estilo de vida. ¡Qué potencia, qué sensaciones, a toda hostia, con dos milones, pa' estar delante de tus cojones, pa' que te mueras de envidia, fracaso! No eran mártires ni héroes, solo fueron a luchar, con la rabia de los pobres, contra el fascismo brutal. Pegaron contra los caciques, y la prepotencia militar, pidieron la vida, por sin que dignidad. Los matones se reían, y el cabrón del cura los bendecía, mientras los mataban, en nombre de su dios. Caras de madrugada, con una camisa azul, los tiraron como perros, en una fosa rojo, en silencio de los muertos, grita libertad. Los mataron de un tiro en la nuca, o fusilados contra la pared, los eliminaron, con saña criminal. Los matones se reían, y el cabrón del cura los bendecía, mientras los mataban, en nombre de su dios. Aquellos que apretaron el gatillo no debieran olvidar, y aquellas balas lo mataron todo, nadie mata, la verdad, ¡hijo de puta! ¡Odio eterno! En una cuneta, entre calaveras agujereadas, vació la democracia. Caras de madrugada, con una camisa azul, los tiraron como perros, en una fosa con voy. El silencio de los muertos, grita libertad. La herida sigue abierta. Sigue abierta. Sigue abierta. Sigue abierta. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La herida sigue abierta. Sigue abierta. Maldita burguesía, maldita sociedad, odio el dinero y cobro por tocar. El sistema me utiliza para despistar. Algún día un tipo listo me tenía que joder. Maldita burguesía, maldita sociedad, odio el dinero y cobro por tocar. Yo soy puta federada. Yo soy puta federada. Y tú eres de trabajar. Y así que si lo haces gratis eres puta igual. ¡Puta quiero ser! ¡Puta quiero ser! ¡Si me pagas te amaré! ¡Puta como tú! ¡Curra y págame! ¡Puta como tú! 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 ¡Curra y págame! ¡Puta como tú! 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 El fin del mundo está a punto de llegar Los culpables aparte de tú y yo La ultraderecha imbécil, el dinero y Dios Las aguas subirán, la tierra se abrirá Y un viento ardiente que todo arrasará El apocalipsis viene y es de acojonar Hay hambre, odio y destrucción Hay guerra, muerte y enfermedad El miedo piega a la humanidad Esto es el final Hay hambre, odio y destrucción Hay guerra, muerte y enfermedad El miedo piega a la humanidad Esto es el final ¡Apocalipsis! No habrá salvación, consuelo ni perdón Será tal el dolor que las piernas llorarán Y tu misma sombra se querrá escapar de ti Nada quedará, nadie escapará Ricos y pobres morirán Solo un silencio eterno sobrevivirá ¡Hekatope! ¡Holocausto! ¡Esto es el final! ¡Hekatope! ¡Holocausto! ¡Esto es el final! ¡Hekatope! Hay hambre, odio y destrucción Hay guerra, muerte y enfermedad El miedo piega a la humanidad Esto es el final Hay hambre, odio y destrucción Hay guerra, muerte y enfermedad ¡Sumicidio! ¡Sumicidio! Los tomas de escape saludan al sol Morir en el coro envejece la piel La fábrica escofe veneno hacia Dios Haremos la prueba nuclear ¡Déjale fumar! ¡Déjale fumar, chaval! ¡Déjale fumar! ¡Te va a perjudicar! Respeta el derecho del no fumador Protege a tus hijos de un vicio cabrón Comer a diario les crea adicción Y escucha un consejo de amor ¡Déjale fumar! ¡Déjale fumar, chaval! ¡Déjale fumar! ¡Te va a perjudicar! Contempla impotente tu propia excepción El mundo se quema de tanto calor La selva ha perdido la respiración Se le ha puesto negro al pulmón ¡Déjale fumar! ¡Déjale fumar, chaval! ¡Déjale fumar! ¡Te va a perjudicar! ¡Déjale fumar! ¡Dalai, lolai! ¡Déjale fumar, chaval! ¡Déjale fumar! ¡Te va a perjudicar! Tienes que comerte un trabajo asqueroso Por esa mierda que te suelen pagar Y en cuanto te pones algo revoltoso Llega la madera y su amabilidad Separa los pies, levanta las manos Tierra la boquita y mira la pared ¡Toma democracia! ¡Come libertad! ¡Come democracia y traga libertad! ¡Homoría! ¡Si esto es ser libre! ¡Yo soy el papa! ¡Menuda banda de macarras! ¡Toma democracia y come libertad! ¡Come democracia y traga libertad! Y un os es aro vuelve la boba militar Un os es aro el negocio de matar Uno, dos y tres Víctimas ensangrentadas La función del miedo sigue siendo vital ¡Toma democracia! ¡Toma libertad! ¡Come democracia y traga libertad! ¡Homoría! Si esto es ser libre ¡Me lo vas a vender! ¡Yo llevo bragas! ¡Me lo vas a contar! ¡Menuda banda de macarras! ¡La democracia! ¡Me lo vas a contar! ¡Y sus valores! ¡Me lo vas a vender! ¡Vaya cuadrilla de cabrones! Tienes libertad para vivir encerrado En cuatro paredes que nunca apagarás Tienes libertad para vivir endeudado ¡No apagues la tele o tendrás que pensar! ¡Toma democracia! ¡Toma libertad! ¡Come democracia y traga libertad! ¡Oh, gloria! ¡Homoría! ¡Si esto es ser libre! ¡Me lo vas a vender! ¡Yo soy el papa! ¡Me lo vas a contar! ¡Menuda banda de macarras! ¡La democracia! ¡Me lo vas a contar! ¡Y sus valores! ¡Me lo vas a vender! ¡Vaya cuadrilla de cabrones! ¡Cabrones! 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 ¡La democracia! ¡Me lo vas a contar! ¡Y sus valores! ¡Vaya cuadrilla de cabrones! ¡Si esto es ser libre! ¡Me lo vas a vender! ¡Yo soy el papa! ¡Me lo vas a contar! ¡Menuda banda de macarras! ¡Toma democracia y traga libertad! ¡No! ¡Si no supiera que el gobierno es mafia! ¡Pero lo vas a contar! ¡Si no supiera que la mafia es el gobierno! ¡Pero lo vas a contar! ¡Si no supiera que la policía tortura! ¡Pero lo vas a contar! ¡Si no supiera que el dinero manda! ¡Pero lo vas a contar! ¡Pero lo vas a contar! ¡Si no supiera que la democracia es facha! ¡Pero lo vas a contar! ¡Pero lo vas a contar! ¡Si no supiera que el trabajo mata! ¡Pero lo vas a contar! ¡Si no supiera que los ricos roban! ¡Pero lo vas a contar! ¡Si no supiera que la religión es tonta! ¡Me voy a apuntar al sindicato de los tontos! ¡Muchos tontos juntos lo podemos conseguir! ¡Me voy a apuntar al sindicato de los tontos! ¡Muchos tontos juntos lo podemos conseguir! ¡Mejor no saber tanto! ¡Mejor no ser tan guapo! ¡Mejor no ser tan listo! ¡Mejor no ser tan guay! ¡Me voy a apuntar al sindicato de los tontos! ¡Muchos tontos juntos lo podemos conseguir! ¡Me voy a apuntar al sindicato de los tontos! ¡Muchos tontos juntos lo podemos conseguir! ¡Si no supiera que la religión es 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 que Lo guardo todo en mi cabeza Me toman por loco y no quiero hablar Y tan solo dentro de mi mente Y es que hablando se entiende la gente Por eso se hablan todos a la vez Hablar para quién, hablar para quién Aunque el loro más tonto te daría un refrán Nunca entiende lo que dice Tu padre enamoró a tu madre Le dijo bonitas palabras de amor Rápidamente se entendieron Luego la mató Y nos quedaron sus palabras Las que el viento no se llevó Venir a mirar Que en este cojón Tenemos la palabra de Dios Mire mucho tus palabras Nunca digas nunca jamás Entró por aquí Salió por allí Y fue un saco roto Palabra que sí Hablo calla para siempre Dame tu palabra de honor Habla para quién Habla para quién Aunque el loro más tonto te daría un refrán No sé si me entiendes Lo que te quiero decir El que calla jode al que habla Y eso No... 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 Aunque pueda parecer que estáis todos educados Siempre queda algún listillo que no quiere comprender Quiero gente satisfecha, de izquierda o de derecha Que no haga preguntas, ni me dé problemas Hay una norma para todos que hace posible convivir No quieras ser más chulo que los demás Porque ser un picho raro cuando puedes vivir bien Yo te contaré cómo es la fiesta para disfrutar Pero ir y callar Sea guapa o fea, mientras bailas se menea Llámalo como quieras, mientras a mí me rinda Hay una norma para todos que hace posible convivir No discutirás con quién te puede aplastar Yo tengo el poder y los demás se comen lo que sobra Porque ser un picho raro cuando puedes vivir bien Yo te contaré cómo es la fiesta para disfrutar Pero ir y callar Porque ser un picho raro cuando puedes vivir bien Yo te contaré cómo es la fiesta para disfrutar Pero ir y callar Fue partida con un cuchillo Y repartida como un pastel Fue robada como un chiquillo Y carcelada solo por ejemplos ¡Estáfrica! ¡África! ¡Estáfrica! ¡África! ¡África! Tras la descolonización Siguió el negocio de la traición Todas son tribus que se matan Todos me compran a mí las armas ¡Habro de África! ¡África! ¡África! ¡Habro de África! ¡África! 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 ¡Donde el león antes rugía! ¡Hay una oficina de la compañía! ¡Donde el león antes dormía! ¡Petróleo! ¡Minas! ¡Mierda y sida! ¡En África! ¡África! ¡En África! ¡África! 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 No es un asunto de color, la economía me hace inferior Yo soy el mundo y en un descuido, un continente se me ha perdido Es África, África, vamos de África, África Si querés guarda jurao, un segura tal hacido hoy Tienes futuro te aseguro tío rata, tienes futuro como brindao Vigilando a zona industrial, modelo de supermercado Un calentro que nadie suba sin billete Tienes futuro como brindao Tienes futuro como brindao Haciendo la ronda o en un fuego abrigado Vigilando un banco o un acto electoral Así que eres un rata con licencia pa' matar Vayaso con pistola de eficiencia uniformao Estarás trabajando, será muy sacrificao Pero que feo está el campo, con tanto guarda jurao Siempre te vas del fútbol, sin saber el resultado Te tiras todo el partido mirando pa'l otro lao Donde no llega la policía era un perro amaestrado Si te has creído que lo tuyo es un oficiao Tienes futuro como brindao Tienes futuro como brindao Tienes futuro como brindao Tienes cultura como brindao Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Brindao ¡Rompero! La voz me dice ¡Rompero! ¡Cuídalo! La voz me dice ¡Cuídalo! Puedo haber muerto antes de haber nacido Y estar encantado de no haberme conocido Sometido por mi propia paranoia o por otra persona, animal o cosa Echarle la culpa a circunstancias sociales, filosofías, religiones fecales O haber sido anulado por supuestos amigos, mentira y gorda ¡He sido yo! ¡Rompero! La voz me dice ¡Rompero! ¡Cuídalo! La voz me dice ¡Cuídalo! ¡Créate a ti mismo o destruyete! Yo soy mi madre y mi puñetero padre, mi hermano querido, soy mi propio hijo Yo soy mi familia, mi patria y mi estado, mi único Dios, mi ángel caído ¡Rompero! ¡Rompero! ¡La voz me dice ¡Rompero! ¡Cuídalo! ¡La voz me dice ¡Cuídalo! ¡Créate a ti mismo o destruyete! ¡Créete a ti mismo o engañate! Siempre lo tuve en mis manos, siempre estuvo en mi cabeza Solo yo fui responsable de mi destino de mierda Puedo robarte, quemarte el puto coche, partirte la cabeza con el cenicero grande Pero dime por favor, pa' que quiero yo esa mierda de zapatos ¡De gamoza azul! ¡Zapatos de gamoza azul! ¡Uh-oh! ¡Zapatos de gamoza azul! ¡Uh-oh! ¡Zapatos de gamoza azul! ¡Ahora no! ¡Papi! ¡Y no ha malado! Si a tomar medicina se agrava tu mal, se agrava tu mal ¡Se agrava tu mal! ¡Pues macéutico vende, el médico cobra, la industria se forra y te duele! ¡Si te quieres curar tienes que repetir! ¡Quieres que repetir con fe! ¡Son efectos secundarios nada más! ¡Son efectos secundarios nada más! ¡Son efectos secundarios nada más! ¡Yo quiero morirme! ¡Yo quiero morirme! ¡Yo quiero morirme! ¡Me quiero morir de lo que tengo! ¡Yo quiero morirme! ¡Yo quiero morirme! ¡Yo quiero morirme! ¡Me quiero morir de lo que tengo! Dolores en el pecho, tos persistente, confusión, sensación de depresión, trastornos en el sueño ¡Traspornos en el sueño! ¡Fienes calofríos, dolores oculares, problemas de oído! ¡Dolor de cabeza, fatiga muscular! ¡Serías dificultades al orinar! ¡Yo quiero morirme! ¡Yo quiero morirme! ¡Yo quiero morirme! ¡Quiero morirme! Yo quiero morirme Me quiero morir de lo que tengo Irritabilidad, sensación de ansiedad, cambios de humor Caído de cabello Dolor de garganta, entupentimiento En la venta, en el centro Encías sangrantes Dolor en las costillas del lado derecho Estoy malito, colegas ¡Llevarme a un par! ¡Médicos, hijos de puta! ¡Médicos, hijos de puta! ¡Médicos, hijos de puta! Me quiero morir de lo que tengo Son efectos secundarios Y nada, 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 nada más Estoy una estrella en el rock, estoy con la CBS Todo el día en la radio, los bichokis son de casa Cuando tenga 50 años me voy a hacer la cirugía Y venderé muchos compas con esta carita mía Si me marco una chapuza de la que mi Dios se aclara Es una genialidad, pues pa' qué con frenos críticos Y hasta si un día me asqueo y con todo me mosqueo Se me ocurre suicidarme, me convertiré en un negro Ya, soy una estrella del rock Soy una estrella del rap Soy una estrella del rap Soy una estrella del rap Soy todos guays Tú eres guay Tú eres guay Tú también eres guay Yeah 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 He de decir lo que siento No tengo ninguna duda No lo digo ni de coña Que aquí hay mucho Hijo de puta Por mi coco pasa un tren Y hace tiempo que perdió la vía Mi cabeza no va bien Con el chaca, 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 chiqui, chaca Chaca, chaca, chiqui, cha Ya estabas de marcha Echando un trago en el bar Y un idiota busca bocas Con la tuya se encontró Él tenía una navaja Y tú por desgracia no Así es la puta vida En este mundo cabrón Aparece algún pájara Y todo se acabó No tenías más remedio Y ejercías de ladrón Pero un día en una casa El dueño se despertó No era mala la escopeta Así te digo mi opinión Así es la puta vida En este mundo cabrón Aparece algún pájara Y todo se acabó Te enteraste de un carito Que era bastante mamón Estaba lleno de calvos Alguien cometió un error Al final hubo partido Y tú hiciste el balón Así es la puta vida En este mundo cabrón Aparece algún pájara Y todo se acabó Así es la puta vida En este mundo cabrón Aparece algún pájara Y todo se acabó Por mi coco pasa un tren Y hace tiempo que perdió la vía Mi cabeza no va bien Mi cabeza no va bien Bien, bien, bien Con el chaca, chaca, chaca Chaca, cheque, chaca Chaca, chaca, cheque Mis labios silicona Buscando frenesí Tus pómulos hinchados De maniquí Mis ojos retocados Para verme mejor Contemplan tus narices De promoción Inseguros Mis turís Rechazados Y Dios se cagó en mí Soy adicto a la grasa Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Lo mismo me hago Otra liposucción Si hay partes de ti mismo Que deseas cambiar Nuestro catálogo Es la hostia, chaval Inseguros Mis turís Rechazados Y Dios se cagó en mí Los feos no tienen sitio En la vida En la tiranía Del cuerpo ideal Un estupendo negocio Querida Por la cirugía La felicidad Guapa Ser diferente es malo Casi como pensar Sigamos el modelo universal Replicantes 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 Los feos no tienen sitio En la vida En la tiranía Del cuerpo ideal Un estupendo negocio Querida Por la cirugía La felicidad Cuerpo Boy, boy, boy Se drogan los atletas Se droga el nadador Se drogan los ciclistas Se droga el luchador Y en el mundo del fútbol Se droga hasta el balón Y el que hace de camello Boy, boy, boy Le llaman el doctor Boy, boy, boy Se droga todo el mundo Boy, boy, boy También me drogo yo ¡Odio a los partidos! Guiomas está podido Guiomao está callado Jesucristo está en mi culo Y Buda en mi oreja Hitler tiene sus tres horas Y nadie los ve ¡Odio a los partidos! ¡Ruego a las banderas! ¡Odio a los partidos! ¡Ruego a las banderas! En el nombre de una idea Yo no me quiero morir Pensadores en sillones No me van a dirigir Y tus bonitas banderas ¡Odio a mi espalda! ¡Odio a las banderas! ¡Odio a las banderas! Odio los partidos Fueba las banderas Por aquí el tiempo es bueno Y el niño come que te cagas A la mierda, ideologías Ideógrafos, también No me sigas, ideadores, que yo no me sigo aquí Allá tu y tu ideología, yo tengo la mía Odio los partidos Fueba las banderas Odio los partidos Fueba, fueba, fueba Fueba Muy bien, y ahora vienen unas bellas melodías autónomas Joder, qué calor todo el día en Salvatierra 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 Y por la noche Y por la noche Y por la noche ¡Gracias!